La ilusión del nuevo amor 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 Cuando estoy entre sus brazos Me hace perder el control Es que me lleva la luna Cuando cerro del amor Hasta que... Pongan atención muchachas nuevas Ay, yo soy un gallo con mi escuela Ay, yo con mi chino tengo quejas Diga mi consejo pa' que veas Pongan atención muchachas nuevas Que el amor no tenga quejar Ahora que ya tengo la experiencia Y yo con mi macho por cualquiera Y no por cualquiera Y yo con mi macho por cualquiera Y yo con mi macho por cualquiera Ella me da sabacito Porque yo soy su gallito Ella me da cariñito Y si despido me da... Pongan atención muchachas nuevas Y yo con mi macho por cualquiera Porque yo con mi macho por cualquiera Y yo con mi macho por cualquiera Porque yo soy su gallito Ella me da cariñito y si te mira me da besito Los chiquillones Asi 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Así es Quisiera que sea respetible La dicha debo de ver amarme Pensando así como lo hice Momento pa' mí no olvidarme Mis ojos me decían mis cosas Tu labio como fe guardiente De noche más maravillosa La voy a recordar por siempre Es que tú y yo Hacé entre gamas ese instante Y allí nació Este amor que has hecho grandes Nuestra intuición Es una llama que se enciende Cuando hay amor El sentimiento no se encuelve Yo soy marano Yo soy marano Ay yo sí lo quiero No te amará como yo te amo No te quiero que raro como yo te quiero Me tolla tu mente y me siento esclava Esto que me va es amor te cuento Ay mi nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy lleno de mente y me siento esclava Esto que me va es amor te cuento Yo soy marano Yo sí lo quiero Nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy lleno de mente y me siento esclava Esto que me va es amor te cuento Ay mi nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy lleno de mente y me siento esclava Esto que me va es amor te cuento Así que Así que Ay 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 ¡Vamos! Y el favor ¡Oh eh! ¡Oh eh! ¡Oh eh! Yo soy marano Mejía que ni la fue De dicha pasando carma de la pasión La mirada que tú tienes es linda mujer No te pierdas con esclava de este amor ¡Oh eh! ¡Oh eh! ¡Oh eh! ¡Oh eh! ¡Oh eh! ¡Oh eh! Yo soy marano Mejía que ni la fue Se dice la pasando carma de la pasión La mirada que tú tienes es linda mujer No te pierdas con esclava de este amor Jeje Ay, 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 ay Música Música Cuando miro tus ojos, te sientes algo en mi, siento volverme loco, si tu no estas aqui, siento la brisa fresca, sonrigo y pienso en ti, provoca sensaciones, que no pensas sentir, en más de tu sonrisa, tu voz me hace soñar, me matas con tu trato, tu forma de pensar, con tantas cosas lindas, la que te quiero dar, eres un sueño hermoso, te quiero enamorar. Música Música Cuando tus fantasías, te las quiero cumplir, un mundo de alegría, construiré para ti, solo déjame amarte, para hacerte feliz, que me sacas distante, te quieres vivir. Música Música Siempre, es por donde este secreto es lo más profundo de mi corazón, quisiera, que al estar de frente, tener mil palabras, tener valor, que confesas en lo que siento, que no sepa el fondo, que no sabe Dios, que toda la noche te sueño, yo quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. Música Música Aquella, y no sea perdida, ya ha reconocido, desde que miré, tus ojos, estoy mandando a mi vida, este sentimiento no lo imaginé, en el momento que mucho tiempo siempre había esperado, yo ahora te encontré, no pienso perder el tiempo, que entre junto a mi lado, dejaste querer. Música Quisiera perderme tu cuerpecito, con mucha ternura poderte amar, mírame que aquella linda sojí, Música Quisiera perderme tu cuerpecito, con mucha ternura poderte amar, mírame que aquella linda sojí, que entre junto a mi lado, dejaste querer. Música 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 Ay, amor de mi juventud no fue que te fuiste Y te llevaste al corazón este muchacho Tantos años se ve ilusionado Como un niño en Navidad por su regalo Por los caminos del pueblo que yo estuve más a lo lejos En el sonido del viento a la orilla del riachuelo Y tu camina sentada en el portal de Tabuelo Pero solo tu fantasma porque te fuiste tan lejos Porque te fuiste del pueblo Cuando se me ensañaba con tu cariño Desde que eras muchachito Pero tú te mataste de mi perrito Allí es mi amor bonito No importa aquella tarta que prometimos De vengan a ser juntito Pero tú te mataste de solito Allí es mi cariñito No importa aquella tarta que prometimos De vengan a ser juntito Pero tú te mataste de mi perrito Allí es mi amor bonito No importa aquella tarta que prometimos De vengan a ser juntito Pero tú te mataste de solito Allí es mi cariñito 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 Porque te pides mi cariñito Aquí solito Porque te pides mi cariñito Porque te pides mi cariñito Y me dejaste aquí solito Porque te pides mi cariñito Porque te vi en mi peligro No te vi en mi peligro Así es No te vi en mi peligro 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 De todas las fiestas patronales Estás una fiesta bonita Te celebran con toda la bomba Es Santo Domingo Ferita Como ellos somos irreligiosos Con toda la paz de la misa Te celebran con toda la emoción Es Santo Domingo Ferita Eso fue loco a la mía La historia lo dice todo Nos vamos a parrotear En esta cita de oro Eso fue loco a la mía La historia lo dice todo Pa' aquí se importe Pa' aquí se importe Pa' aquí se importe Ay mi chica, Tonto Domingo en Parita Ay mi chica, Tonto Domingo en Parita Que aquí vemos muchacha bonita Tonto Domingo en Parita En la pieza de toro en Parita Tonto Domingo en Parita Tonto Domingo en Parita Tonto Domingo en Parita Que aquí vemos muchacha bonita Tonto Domingo en Parita En la pieza de toro en Parita Tonto Domingo en Parita Tonto Domingo en Parita Tonto Domingo en Parita Tonto Domingo en Parita Tanto Domingo de Parita ¡Vaya José Icaza! 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 Tanto Domingo de Parita 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 ¡Vaya José Icaza! ¡Vaya José Icaza! ¡Vaya José Icaza! Tanto Domingo de Parita ¡Vaya José Icaza! Tanto Domingo de Parita ¡Vaya José Icaza! Tanto Domingo de Parita ¡Vaya José Icaza! ¡Vaya José Icaza! ¡Vaya José Icaza! Tanto Domingo de Parita ¡Vaya José Icaza! ¡Vaya José Icaza! Tanto Domingo de Parita ¡Vaya José Icaza! Tanto Domingo de Parita 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 Yo lo gritaba, era el cúpido que hilo Manuela cuyo conmigo, hizo que se puso bravo Y porque si es tan bellaco, ay no quiere mano a mano Yo también tengo derecho a servir y achar pa'lante Yo también tengo derecho a servir y achar pa'lante Aunque uno me critique, que si soy yo no está en tante Y si Dios está conmigo, eso es lo más importante Si mi gente está conmigo, eso es lo más importante Y la pinta que se va a quedar, traigo una pica pica Y la pinta que se va a quedar, traigo una pica Y la pinta que se va a quedar, traigo una mierda Y la pinta que se va a quedar, no lo arraguese como Y la pinta que se va a quedar, no me mando con nadie Y le pica que se raché Pero está más calmado Y le pica que se raché Y con el cosa en la fama Y le pica que se raché Y otra está más malo Y le pica que se raché Y le pica que se raché Y le pica que se raché Y con el cosa en la fama Y le pica que se raché Y otra está más malo 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 Música Dicen que el perro va flaco, que se le pega la pulga Dicen que el perro va flaco, que se le pega la pulga Y yo no tengo de acuerdo de todo lo que ha pasado Si no que tocan conmigo, ahí no tocan conmigo Música Cuando yo lo invitaba, era el púbilo querido Cuando yo lo invitaba, era el púbilo querido Ahora no coño conmigo, dice que se puso bravo Y porque si es tan vellaco, ahí no quiere mano a mano Música Yo también tengo derecho a hacer derecho para adelante Música Yo también tengo derecho a hacer derecho para adelante Aunque cuando me acredite, que si soy yo no cantante Y si Dios está conmigo, eso no me es importante Si mi gente está conmigo, eso es lo más importante Música Música Y la pica que se rasque Y yo no tengo derecho a hacer derecho para adelante Música Yo también tengo derecho a hacer derecho para adelante Arriba, 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 arriba Brincando, saltando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias! 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 ¡Sor Willie! ¡Es del plan dentro con la Cheve! el Monante de Correo se van a voltar se van a voltar con los Lampos de Cayer Rioas En la patecina, en el hocico de Parita, hombre macho, en el que se ríe, en la fiesta de los amigos Río Fuentes, para darle representante, ya va a querer salir con la sensual, Go Gordi, Go Gordi. Go Gordi, vamos a recorrer, vamos a recorrer, ven aquí, Go Gordi, hay que cortar a los jugadores, ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suéltame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Gracias!